menos de no puedes andar sin este cuadro hijo de la chingada, cari verga este cuadro pinche vato hijo de la chingada, cari verga no, no, así no te he hecho nada con el escuelo de Dios, Gilberto ahí está con ese cuadro siempre ha de tener buena bachicha porque allá ganan mucho dinero ellos está juntando para mí cuando vayan voy a llegar y le voy a decir ay papito, cómo has estado chiquito aunque tenga cara de atole cómo que cara de atole a ver cómo que cara de atole y tú de qué la tienes, de buñuelo atole con buñuelo, está bien bueno, por qué no lloverá pura amenaza pues no llueve porque no quiere septiembre las da o las pierde que no has oído el idioma en castellano y tú las das o las pierdes así es tú, las das o las pierdes que la lluvia de septiembre las da o las pierde pero tú, las das o las pierdes no, vete mucho a la verga no más que llegue a la casa mañana pasado van a decir las mujeres ay consiguen mi alergia vamos a cantarte la canción que dice mira Luisa hola mira Luisa es muy batallosa esa canción tú pa' ver no la sabes a que si te la canto a poco bueno mira Luisa decídete lo es yo te voy a presentar yo te voy a presentar yo te voy a presentar la canción muy vieja la canción muy vieja la canción muy vieja la canción muy vieja la risa decide de lo es piensa bien y después no te van a ver Tienes la moda ya anunciada, yo no tengo Ayer tarde te vi platicando con un tipo que viste a la moda ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? El grupo de Reynosa Mira Luisa, tan solo hace falta que decida seguirme o dejarme Que mañana ya será muy tarde si te quieres después arrepentir Yo sé que otro de tuya te trata con confianza que a mí no me has dado ¡Es Gilberto! ¡Dale la bolada, culero! Si tú piensas seguir por tu lado, dime luego para irme yo de aquí Mira Luisa, decidete luego Piensa bien y después no te amarguen Que mañana ya será muy tarde si te quieres después arrepentir No le enseñe las piernas Antes noche te vi platicando con un tipo vestido a la moda Se arreglada, ya tienes la moda, ya no tengo ni tiempo que perder Y mira a su madre que no le quiere con ser soñable Hijo de su puta madre ¡Girada! 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 Voy a visitar a mi... Adiós, Adiós, Adiós Adiós, Adiós Adiós, Adiós, Adiós Cinco ratos en la noche ¡Ey, ey, ey! ¡Luego, luego te le brezas! Con una canción te vuelves loquilla ¿Qué pasó? ¡Pues clara de huevos si no estoy muerta! Como dice la Rocío Durca, no soy de acero ¡Woo!